Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy revisando algunas cuestiones que trabajamos en la clase pasada. No sé si recuerdan que estuvimos hablando de caracterizar el conocimiento científico, nosotros intentábamos dar algunas cualidades que nos permitieran diferenciar a esta forma de conocimiento de otras formas, como el conocimiento religioso, el conocimiento mágico. Entre algunas de las características habíamos mencionado la cuestión de la legalidad, la cuestión de la objetividad a la que aspira el conocimiento científico. El tema de que es un conocimiento que se dice sistemático, un conocimiento que se rige de alguna manera por método. Esas fueron algunas de las características que nosotros trabajamos en la clase pasada. También hablamos de la ciencia como cuerpo de ideas. Hicimos alusión a dos miradas de la ciencia. Hablamos de la ciencia pura y de la ciencia aplicada. Y justamente, para diferenciar a una forma de otra, usábamos como criterio el tipo de conocimiento que se produce. Cuando nos referimos a la ciencia pura es la ciencia que habitualmente se asocia con la producción de conocimiento teórico. Mientras que, como lo dice el propio nombre, cuando hablamos de ciencia aplicada, estamos pensando en una producción de conocimiento más aplicada o más práctica. En la clase de hoy vamos a intentar clasificar las ciencias a partir de otro criterio que no sea el tipo de conocimiento que produce. Como siempre, las clasificaciones suelen traer algunos problemas. En el caso de la ciencia pura y la ciencia aplicada, pasa como en otras situaciones, que no es sencillo decidir hasta dónde algo puede decirse que es conocimiento puro y cuándo empieza a decirse que es conocimiento aplicado. Los criterios de los que vamos a hablar hoy para clasificar a las ciencias son el objeto de estudio, es decir, qué objeto estudia una determinada disciplina, y qué método pone en juego para estudiar ese objeto. Cuando nosotros hablamos de objeto de estudio, nos estamos refiriendo básicamente al recorte de la realidad que hace una disciplina. a la porción a la que se va a dedicar el estudiante. Es habitual que, como se refiere a la biología, como esa disciplina que estudia los seres vivos. O que se refiere a la astronomía como aquella disciplina que estudia cuerpos que se mueven en el cielo. Desde el punto de vista del método, en la metodología de la investigación, el método puede entenderse también desde dos lugares. como un procedimiento que le va a permitir al científico construir leyes o teorías, elaborar enunciado, o como la posibilidad de justificar los enunciados que va construyendo. En el primer caso, el método entendido como procedimiento se asocia con lo que en estas disciplinas se conoce como el contexto de descubrimiento de la ciencia. Es decir, aquellas situaciones a las que el científico se encuentra expuesto en tanto va desarrollando conocimiento. En el segundo caso, en el método entendido como justificación, se asocia justamente con el contexto de justificación que le va a permitir al que hace ciencia separar lo que es científico de lo que no lo es. Es decir, recuperar estas características de las que hablábamos en la clase pasada. Con esos dos criterios, tradicionalmente, las ciencias se han clasificado en fácticas y formales. Fácticas viene de la palabra factum que quiere decir hechos o hechos. Las ciencias fácticas son aquellas ciencias que estudian entes que tienen una realidad física con independencia de la mente humana. Es decir, estudian un objeto, un hecho, un proceso. Encontramos entre las ciencias fácticas y las ciencias manibales como la biología, la química, la física que se ocupan justamente de fenómenos naturales que no dependen de la voluntad del hombre. Y también dentro de las fácticas están las ciencias sociales que estudian al hombre en relación con la sociedad. En este sentido, el mundo social es un mundo construido por el hombre con independencia del mundo natural que no obedece a la voluntad humana. Por su parte, las ciencias formales estudian entes que no tienen una realidad espaciotemporal. Estudian entes ideales que dependen de la creación del hombre. Ejemplo de esos entes son los números, las figuras geométricas, las relaciones lógicas. En estas ciencias formales encontramos a la matemática y a la lógica. Entonces, hasta acá vamos con la clasificación de las ciencias tomando como criterio el objeto que estudiamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video